Sobre las 11 de la mañana de este miércoles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya a poner la piedra fundamental del aeropuerto de Carmelo. Allí lo esperaban trabajadores de Calcar, bajo lluvia, para plantearle la dificultad que vive la cooperativa. Señor Presidente, yo no quiero hacer entrega de esta carta, que no se le moje. ¿Está con teléfono o algo tú? Sí. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, que venimos hace un par de años ya mal. Esto viene mucho atrás, una data larga atrás de aquellos tiempos como Venezuela, donde se creía que todo iba para arriba y lamentablemente no fue tan así. Calcar hoy en el departamento de Colonia tiene dos plantas, 300 trabajadores, más 105 productores chicos, medianos y chicos. Necesitamos un auxilio de presidencia, necesitamos una ayuda, un empujón, algo que nos permita poder seguir continuidad, conseguir un laburo y más que nada el pedido de auxilio. Bien, les cuento un poco, bueno, vos me decías recién que tienen con el banco, el Banco República le está buscando la vuelta, tiene toda la intención, entendemos que hay algún tipo de obligaciones también con la banca privada, entonces esa decisión o arreglo que haya con las distintas instituciones, las privadas y las públicas, el Banco República está dispuesto a hacer el esfuerzo, recién me decía el presidente del banco, así que quería venir hasta acá a comunicarle, obviamente después algún tema de reestructura de la empresa que ya no nos corresponde a nosotros y bueno, veremos cómo pasamos el tema este del mercado ruso, que es importante, pero desde el punto de vista del Banco República hay toda la intención de dar una mano para poder afrontar esta situación. Venía hablando con el presidente del banco de eso. Ya, muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, y no se mojen mucho. Gracias, Luis. Posteriormente, el primer mandatario puso la piedra fundamental de la obra del aeropuerto de Carmelo, que tendrá una inversión de 8 millones y medio de dólares. La misma se enmarca en el proceso de modernización de las terminales aéreas que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. Dejete siempre fue un lugar donde llegaron vuelos, que tenía un buen tránsito aéreo y bueno, obviamente por distintas razones después no se dio, pero creo que con esta inversión, envejeciendo el lugar, haciendo una pista de primer nivel, dándole lo que significa ser internacional, seguramente con todos los emprendimientos que hay acá en la zona, con todo el esfuerzo que ha hecho mucha gente, va a colaborar en potenciar el sector turístico de, no solo de Carmelo, creo que de todo el departamento de Colonia y seguramente de la región. El nuevo aeropuerto de Carmelo, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Carmelo, en el balneario Sagarsazú, contará con una nueva pista de asfalto con balizamiento. La obra sumará una nueva terminal de pasajeros, cerco perimetral, accesos desde Ruta 22, iluminación, destacamento de bomberos y nuevos hangares. Entre otras cosas, está previsto que las obras finalicen a fin de año. Aeropuertos Uruguay comenzará el 22 de abril, las obras de refacción del aeropuerto de Rivera y posteriormente hará lo propio en Salto, Durazno, Melo y Paisandú. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.